Gran Comendador del Consejo del Grado de la República del Consejo del Grado 33 en Canarias, excelentísimo señor, don Jerónimo Saavedra, diputado del Común, expresidente del Gobierno de Canarias, compañeros de corporación, amigos y amigas, les quiero dar a todos la bienvenida a este salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz a los miembros de los cuerpos jurisdiccionados del Supremo Consejo del Grado 33 en Canarias, así como a los participantes en este foro que han elegido nuestra ciudad para la celebración de este importantísimo encuentro. Un día decimos democráticos. Como decía nuestro hermano y insigne pensador don Salvador de Madariaga en su famoso libro de la angustia a la libertad, el hombre se compone de dos partes, de cuerpo y de espíritu. Evidentemente, la masonería filosófica, yo voy a hablar de la parte humanística, pero probablemente lo más importante es la parte espiritual. La parte espiritual, cada uno la entiende de la forma que quiera y de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de de verdad lo que ha representado para la democracia el rito escocés antiguo y aceptado. Bien, el Supremo Consejo del Grado 33 y último el rito escocés antiguo y aceptado, evidentemente, como decía antes, es el tercero más antiguo del mundo y se forma siguiendo los reglamentos y constituciones que se dictaron en Francia por los príncipes del Real Secretos del Grado 32 en el año 1762 y luego por las grandes constituciones que promulgó en Berlín Federico de Prusia en 1786 que después fueron revisadas en el convento de Lausana en 1875. El 4 de julio de 1811, con una carta patente expedida por el Supremo Consejo Madre, que es la jurisdicción sur de Estados Unidos y gracias al príncipe Alessandre y Grace Tilly, que era un francés, se concede a España la primera carta patente y se nombra como soberano gran comendador al muy ilustre y poderoso hermano José de Azanza, que en aquel momento era el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. Buenas tardes, señoras y señores. Acabamos de oír, lo anunció hermano Jesús Soriano, la conocida como Funeral Mazónico. Es una obra de Mozart de 1785, un año después de su iniciación en la mazonería, en una logia de Viena, como luego concretaré. Y se pensaba, se ha atribuido, que fue una obra encargada para el fallecimiento de los hermanos, el duque de Mecklenburg y el conde Franz Esterhassi. Esterhassi es un apellido que tiene mucha vinculación con otro gran compositor mazón, que es Haydn, porque trabajó durante mucho tiempo para la corte de los Esterhassi en la actual capital de Eslovaquia, en Bratislava. Y es una obra, sin embargo, que Mozart la titula o la ficha en el mes de julio y los hermanos fallecen en noviembre, lo que indica que fue compuesta para otro destino, probablemente para el ritual de la maestría, acceso al tercer grado, en que el compañero debe reproducir simbólicamente el paso de la muerte y resurrección espiritual de Irán, constructor del templo de Salomón. Muere de la antigua vida y renace en una nueva espiritualidad. Así que vamos a ir a la verdaderamente última obra compuesta, porque el requín no lo concluyó, pero última obra compuesta por Mozart en la inauguración de la Logia de Viena. Muere de la Iglesia Muere de la Iglesia Gran logia de España, gran logia de Canarias, diferentes obediencias que trabajan en Manzonería Universal, podamos todos trabajar en un sitio común como es el Templo de Añaza. Esperamos que dentro de poco podamos disfrutar de este evento como compromiso municipal. Gracias por asustar la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!